El pasado 24 y 25 de mayo se llevó a cabo en las instalaciones de Corferias Bogotá Expo Mi Pymes Digital 2012, un espacio diseñado para las necesidades de los Mi Pymes en cuanto a tecnologías de la información y telecomunicaciones. Estamos hoy impulsando el desarrollo de las Pymes, estamos en una nueva fase de vida digital en que nos enfocamos a las aplicaciones y hoy es el día de las aplicaciones para las Pymes en esta gran feria de Expo Pymes. Previo al evento, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Iván Coldex, firmaron un convenio para cofinanciar propuestas que garanticen que las Mi Pymes se conecten al país. Impulsa Mi Pymes ha destinado 28 mil millones de pesos para convocatorias en donde las Mi Pymes van a ser especialmente los beneficiarios. Durante el evento se hizo el lanzamiento de Mi Pymes Digital, una iniciativa que promueve el uso de las TIC a través de las aplicaciones basadas en Internet. Nosotros somos unos jóvenes emprendedores que le apostamos al futuro de nuestro país en las tecnologías de las comunicaciones. Esperamos seguir contando con el apoyo del Ministerio de las TIC para lograr que las compañías estén siempre a la vanguardia con la tecnología de punta. El 96.4% de las empresas del país son micro. Estas impulsan la economía y con el uso de las tecnologías podrían ser más productivos y generar un mayor empleo. La competencia avanza y uno se queda atrás y los clientes miden muchísimo esa competencia. ¿Qué herramientas tiene uno que tenga tecnología? Al término de la jornada de Expo Mi Pymes Digital 2012 se contabilizaron cerca de 2 mil asistentes, 300 empresarios y 52 expositores.